¿Qué tal, Samanda? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a ir a ver la reacción de mis papás del video del choque. Ahora, esto lo estoy grabando en martes, que es el día que se va a subir el video al rato. Entonces va a ser su primera reacción. Ellos no han visto nada del choque, a menos que en Twitter hayan visto alguna foto o así. Entonces vamos a ver su reacción al ver el momento del choque, que estoy seguro que va a estar buena. Ahora, esto ustedes me lo pidieron mucho, me pidieron cabrón que hiciera este video y sí creo que puede estar bastante buena la reacción. Entonces vayamos a verlo. Primero me tengo que bañar porque sudé como puerco hace rato y pues no queremos llegar así valiendo madres. Vamos a bañarnos y después ir a con los padres. Antes de bañarme me voy a cortar el pelo, pero ahora de la parte de arriba, de la parte que nunca me lo corto porque estoy hasta la madre de tener cuatro pelos que se pongan ahí como de Jimmy Neutrón. Entonces voy a cortármelo con la coseta más grande de la máquina que creo que no está tan grande. Entonces puede ser un resultado muy interesante porque me lo va a cortar bastante. Pero pues bueno, es pelo y crece, cada vez menos, pero crece. Entonces vamos a ver qué pelo. Vamos a cortarlo y pues nada, experimentar muy Britney Spears en los 2000s. A ver qué pasa. Pues bueno, ya quedó. Según yo quedó bastante decente y déjenme comentarles, me da mucho gusto esto porque no me lo cortaba así cortito de arriba por miedo. Debo de aceptarlo por miedo a verme más pelón. Ahora entremos en una breve sesión de psicología que les puede ayudar a muchos de ustedes también y a mí, decirlo en voz alta siempre ayuda. Uno tiene cosas que puede cambiar de su vida y cosas que no. No hay más. Yo me voy a quedar calvo. Es un puto hecho a menos que me ponga implantes pero no me alcanza ni remotamente. Entonces me voy a quedar calvo. ¿Qué se hace con eso? Si no lo puedes cambiar, lo tienes que hacer tuyo ese hecho. Entonces, pues mira, si me voy a empezar a quedar calvo, chingue a su madre, me quedo calvo. Entonces no hay pedo. Si alguien dice, puta, me gustaría estar más alto, pues no puedes hacer nada al respecto, güey. Vas a ser de esa estatura toda tu puta vida, mejor piensa en otras madres que sí puedas lograr. Si alguien dice, ah, me caga estar gordo, pues sí te puedes poner a chingarle y emplacar. Si alguien dice, me caga estar todo flaco, pues te puedes poner a chingarle y tragar e ir al gimnasio. Entonces creo que es importante ver las cosas que no nos gustan de nosotros porque todos tenemos cosas que no nos gustan y analizar objetivamente si se puede hacer algo para cambiarlo o no. Si se puede hacer algo para cambiarlo es, estoy dispuesto a sacrificar lo que implica para lograrlo, órale, entonces lo cambio. Si no, pues entonces igual, si dices, puta, me caga estar gordo, pero me encanta comer. Si te gusta más comer de lo que te caga estar gordo, pues mira, sigue comiendo y ni pedo. Pero si te molesta más estar gordo de lo que te gusta comer, pues cambias tus hábitos. Todos tenemos la posibilidad de cambiar las cosas que nos molestan que se pueden cambiar. Las que no, nos la pelamos y así nos trajo Dios al mundo por X o Y razón. Así es que hagamos nuestras, esas cualidades, esas características y chingue su madre el mundo, vámonos. Me la pela la vida, un güey pelón, me lo doy. Jason está James Peloni, es un padrote. Hay miles de güeyes chaparros padrotísimos, Tom Cruise. Entonces, si tienen complejos que no pueden cambiar, de verdad, no pueden cambiar, olvídense de ello porque si no van a estar inseguros toda su vida y qué hueva, no aplica, no aplica, no aplica. ¿Cómo está el morsis? El morsis está a todo barrio. Eso, ching, eso. Y la rosita pelo blanco, ¿qué dice? También está a todo barrio. Eso es todo. ¿Cómo están? ¿Están listos para ver el video del choque? Estamos listos, pero estamos comiendo una deliciosa lasaña. Uy, yo ya comí, pero los acompaño. ¿Has listo para ver este video, morsis? Pues, sí. Los acompaño a los que terminen de comer y ahorita las vemos. ¿Qué pasó, Pipa? Ay, Pipita, qué linda eres. Por haber salido, sí me esperaba. Estoy, vinito ahí. Exquisita lasaña. Campirana. Vino blanco, una campestre o campirana, como quieras llamar. Confeccionada por la rosita. Tenemos panecito bueno, panecito blanco. Yo lo que quiero pronto, Rossi, es ese espagueti blanco tan famoso. Ah, hice una versión nueva. Con camarones. Y le pusimos camarones. ¿Y sigue, Pipa? No, 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 olvídate, hijo. Pues, provecho, provecho, jefes. Así que, con permiso, hijo. Dale, dale. Yo les voy a robar un vasito de vino, ahí te lo voy a servir. Y un postre. Terminaron su lasaña. Nos vamos a ver el video. ¿Qué tranza? Sí, yo estoy puesto. Estoy, estoy expectante. Ah, sí. Yo no le repasté en lo que viene del video, me gusta. Sí, perfecto. Para tener algo de azúcar. Sí. A mí, chiquita, ese es el del morris. Quiero suponer, sí. ¿A ti así está bien? Sí, es una degustación. Exacto, una degustación. No, no. Entonces, tú estás... Una de frustración. Eso no es degustación. ¿Aquí es donde los ven? No, estamos encantados, hijo, ¿eh? ¿Qué? Yo la veo excelente de subtítulos, por la letra también, sin anteojos. Ay, ya, sin lentes, es muy superhéroe, ¿eh? Los espectáculos deportivos de primera. Parece que vas a la mujer en la tele. Sí. Ay, tu cara. Nos vemos en el choque. Maravilla. ¿Qué tal, amor, sis? Se la sabe el papu con esas tomas. ¿Cuántas vueltas son, hijo? Fueron como 80, fue una hora. Sí, pues, sí, es un chorro. Ese que va enfrente de mí ahí es el que me sacó. Ese que va, el que va a pasar. Él me chocó. ¿En el negro? Ajá. Mira ahí, como iba corrigiendo. Chequen bien, ¿eh? Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ¿Cómo te sientes, John? Como te acabas de pedo. ¿Sí? Como te acabas de pedo. Ay, puta. ¿Dirías que se dañó, amor, sis? Sí. No, pues, sí. A ver, pero fuera del choque. ¿Qué chocas? Tú me lo he puesto, si es verdad, para que veas loco. Y ya saben que siempre, siempre, manden con el muro. ¡Echo en el madre! ¿Cómo vieron? Pues bien, yo creo que ha de haber sido una experiencia diferente. Yo creo que como todo tipo de experiencias, pues, dejan enseñanzas, ¿no? Sí, ojalá se sirva esto. Para darle más duro en la próxima, amor, sis. Tú, Rosita, ¿qué opinaste? ¿Cómo viste? No, pues, también, la verdad es que se me movía. ¿Pero no pasó nada? No, como no. Adiós. ¡Rosita linda! ¿A la del déficit me van a ir a ver o qué? Sí, te vas a ir. ¿Cuándo es? Creo que es el 12 de noviembre. Y nos apuntamos, nos llevamos nuestro té de, ¿de qué, mi amor? De valeriana. De tequila. ¿El té dequila? Sí, mínimo, medio pomo de herradura. Aquí andamos, pero les marqué luego, luego. Ya ustedes estaban todos preocupados. Pues, ¿cómo no? ¿Te subirías a una morcisa a manejarla o qué? Si no hay nadie más en la pista, yo creo que sí. ¿Sí? A lo mejor, sí. Pero sin nadie más en la pista. ¿Sin nadie más? No, nadie. O sea, ningún otro coche. Sí, sí, sí. Y en una de esas le ando apachurrando fuerte. Ah, y podemos conseguir eso, amor. Vamos a ver si nos pueden prestar una morcisa para que le peguen. Por total, Manu. Mira, si ya me cuesta trabajo levantarme, pues si me meto un fregadazo, pues bueno, pues que a lo mejor me interesa. ¿Tú, Rosita, manejarías una? ¿Tú sabes manejar estándar, no? Sí. Sí, sí. ¿Sí? Ah, pues vamos a ver si podemos organizar que maneje en una de esas, ¿no? Estaría bueno. Ha de ser interesante, ¿no? Y en una de esas, pues aquí está el futuro de México en la Fórmula 1, fíjate. El Morsis ahí contra el Hamilton. El Morsis, primer lugar. Hamilton, segundo y Betel, tercero, señores. El Podium. Gran Premio de Malasia. Pues vaya está. Vamos a ver si podemos conseguir que le den unas vueltas a alguna, Morsis. Órale, pues. Sí. Quiero ver otra vez el video. ¿El trancazo? No, no, todo el video para ir sintiendo. Órale, pues. Ya venía yo acá metiendo velocidad y toda la cosa. Pero sí, sí te pegaron, ¿eh? No fue tu culpa ahí. Sí, ahí se ve. Desapasionadamente yo lo digo. Morsis, Rosita, yo tengo que partir porque tengo que ir a una cena. ¡Hijo! Pero siempre es un placer venir a la casa Morsis. Y nosotros ya. Y estamos puestos, ¿eh? ¿Si se puede un día? Ajá, sí, sí, sí voy a... Fuera de broma, sí lo voy a conseguir. Comenten si quieren ver al Morsis y a la Rosita manejando una de estas troquitas. Estaría bueno. Ah, y por cierto, queda pendiente. Ahorita ya se me acabó el nítor, pero cuando me lo rellenen, que creo que va a ser mañana, se tienen que subir a sentir que se siente el nítor. Mira, hijo, yo te he de comentar algo. El día de ayer voy a tirar el pasto. Allá donde te digo, por el ajusco. Y el que me recibe el pasto es tu fan, ¿no? Como te he comentado. Y entonces, bajándome, bajándome, me dijo. Señor, ¿cuándo se va a subir al nitro? Pues ya está, ahí se la banda lo pide morir. No, no le saques, señor. Usted súbase. Dije, pues no sé, pero yo no quiero subirme. Me dijo, no, no, súbase, súbase. Bueno, ok, gracias. Pues ya está. Entonces, cuando me entreguen ya el coche con el nitro, te vas a subir de copiloto y también lo vas a manejar. Y luego tú en otro video te vas a subir de copilota y lo vas a manejar. ¿A manejar? ¿O yo puedo ir atrás cuando? No. Así, morcís. Ay, a manejar. No, yo mejor de copiloto. No, también a manejar. Yo te digo. Bueno, pero sin hito. No, con hito. Es que sabes qué, hijo. No me vaya a gustar. Aquí se van a subir, morcís, de copiloto. Aquí. No oímos, no oímos. Ok, ok. Ay, hijo, no, no. No, no. Ni modo, morcís. Eso dímelo ya el día que me vayas. Órale. No me preocupes. Órale, ya está, ya está, ya está. Luego no duermo. Ya está, le llenamos el tanque y venimos con la morcís y la rosita a grabar esos videos. Nos vemos, jefes. Órale, hijo. Rosita, los quiero mucho. Nosotros también, hijo. Te cuidas. Simón. Llego a mi depa y vean a quién me encuentro. Al Paul practicando para ya no ser tan humillado. Amar. Ja, ja. ¿Qué pasó ahí, Paul? Ahí está, ya está, güey. Buena salida, güey. Finche perro, güey. Ya te dominas la perra pista, ¿verdad? No es cierto. Pues bueno, banda, así reaccionaron mis papás. La verdad es que yo esperaba que reaccionaran más asustados. Yo creo que ya los estoy moldeando hacia mi estilo de vida extremo. Lo cual está increíble porque, pues, por su bien. Porque estaban preocupados con todo este tema. Y así entonces me da mucho gusto que ya estén entendiendo. Estén más tranquilos y todo porque, pues, eso es algo que a mí me molestaba. Bueno, no me molestaba, pero me incomodaba un poco que estuvieran ellos incómodos con el hecho de, pues, estar en las carreras. Estar con lo de las motos y así. Hasta lo tomaron bien. ¿Cómo les caería que si los preparamos a manejar la troquita? Estaría increíble. Voy a hacer lo posible por sí conseguirlo. Artur, make it happen, papi. Creo que es importante darse cuenta con todo lo que ha pinche pasado últimamente y con esto y así. Que a la gente que quieran, pues, díganles que los quieren. Y no les digan, demuéstrenlo. O sea, disfruten la vida. No se preocupen por lo que pueda pasar en un futuro, por lo que ya pasó. Sean felices y estén con gente que los hace estar felices. Sean seres humanos que disfrutan la vida, chingada madre. Eso es lo más importante aquí. Porque nunca sabemos cuándo nos va a cargar la chingada por una u otra razón. Entonces, ese es mi consejo al día de hoy. Comenten, ya saben que siempre es lo que pongan, ah, pinche cuca, tus papás no van a saber manejar, van a manejar que tú seguramente, porque tú estás bien pendejo. Y tú, no sé cómo estás ahí, que irresponsable el equipo que te mete, porque ya soy bien pendejo, te gano en porno. Siempre me ve feo el Kike cuando a veces voltees así, a la expectativa. Pero bueno, que tengan un excelente día, pasenla rico y ya saben que siempre, siempre, échate padre. ¡Gracias!